Grupo Adaptalia. Somos un despacho jurídico experto en cumplimiento normativo y seguridad de la información, asesorando a nuestros clientes en materia de protección de datos, prevención de blanqueo de capitales y compliance penal. Nuestra oficina central se encuentra en Madrid, con delegaciones en Vigo, Valencia y Zaragoza. Además, los últimos años hemos ampliado el ámbito geográfico de actuación y en 2016 abrimos nuestras oficinas de México. En la actualidad existen varios proyectos de expansión, como es el establecimiento de una nueva sede en Portugal. Contamos con un equipo multidisciplinar de más de 50 profesionales, compuesto por abogados especializados en nuestras diferentes materias y expertos consultores que analizarán su empresa, le asesorarán y le plantearán un proyecto de cumplimiento normativo integral. Ofrecemos un servicio de consultoría cercano, personalizado y eficiente. Somos una firma de referencia en asesoramiento empresarial y nuestros valores son ética profesional, satisfacción del cliente, confidencialidad e innovación. Nuestra trayectoria, la relación de confianza con más de 150 partners y la experiencia como consultores, nos ha llevado a que más de 7.500 empresas cuenten con nosotros para su cumplimiento normativo. Grupo Adaptaria, abogados especializados en cumplimiento normativo. Grupo Adaptaria, su despacho de confianza.